En primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Soy Adolfo Medina Jr., más conocido como Indro. Soy el dueño de One Intro Tattoo Studio aquí en Las Vegas, Nevada. Sí, como ya saben, él es... Yo le llamo y que es el tatuador de los campeones, ¿no? Muchos boxeadores, muchos boxeadores y muchos campeones han estado ahí en tus manos haciendo verdaderas obras de arte, ¿no? Saludos, mi gente. Les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV con un invitado muy especial que ya lo conocen, ya ha estado aquí con nosotros. Él es Adolfo Medina Jr., más conocido como The Intro One. Adolfo, ¿cómo has estado? Preséntate a la nueva audiencia porque, pues, gracias a tanto trabajo ya estamos creciendo, ¿no? Sí, sí. No, pues, en primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Soy Adolfo Medina Jr., más conocido como Indro. Soy el dueño de One Intro Tattoo Studio aquí en Las Vegas, Nevada. Sí, como ya saben, él es... Yo le llamo y que es el tatuador de los campeones, ¿no? Muchos boxeadores, muchos boxeadores y muchos campeones han estado ahí en tus manos haciendo verdaderas obras de arte, ¿no? Y sí. ¿Cómo te sientes que ha estado creciendo ese repertorio de gente de esa clase que llega a que les haga sus tatuajes y eso? Sí. La verdad, muy bendecido. Muy agradecido con la vida y con todo. La verdad, me encanta el boxeo, me encanta tatuar. Entonces, ¿por qué no tatuar a los boxeadores? Sí, muy, este... Bien metido por ese gusto del boxeo y mirando las peleas y hablando de boxeo cuando se puede, ¿no? Sí, claro que sí. Sabemos que tienes una amistad muy buena con la familia Vargas. Y además, viene la pelea del debut aquí en Estados Unidos de Fernando el Feroz Vargas Jr. y de Amado Vargas este febrero 5 en la cartelera de Turman contra Barrios, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo miras tú que los conoces? ¿Qué piensas de su debut? ¿Ya era justo? ¿Ya se habían tardado? Estar ya en Estados Unidos peleando. Bueno, la verdad, ya era tiempo, era más de tiempo. La verdad, es lo único que necesitaban. Lo único que necesitaban es debutar aquí en los Estados Unidos para ser las superestrellas que son. La verdad, ya eran superestrellas. Lo único que necesitaban es debutar aquí en los Estados Unidos. Sí, nos cuentas que vas a estar ahí apoyándolos y estar ahí al pendiente de cómo se desarrolle esa cartelera y apoyando a los hermanos Vargas. Sí, claro que sí. Ahí vamos a estar yo y mi esposa. Vamos a estar apoyando, tirando porras. No nomás son boxeadores. Me encanta el boxeo, pero aparte de eso, son familias. Son muy amigos míos. Sí, es el, como la leyenda continúa, ¿no? Ya van a pelear a Amado y Fernando Vargas Jr. Y falta el debut de Emiliano también, ¿no? Sí, así es. Sí, muy metido ahí. Sí, por cierto, los que van a mirar esas peleas o a los boxeadores, los tatuajes que trae Fernando Vargas Jr. y Amado Vargas, que por cierto, son unas piezas muy bonitas. Es su papá cuando salió campeón. Fernando Vargas Jr. se lo tatuó en el brazo. Intro fue el que lo hizo. Ahí van a poder deleitar su arte. Y los que gusten un tatuaje, él está aquí en Las Vegas. Está listo. Vamos a dar su información y sus redes sociales al final. Pero hemos mirado que ha tatuado otros peleadores, ¿no? Miramos que estuvo ahí Yaricel. Sí. Ella hizo historia porque fue la primera que nació en Cuba representando a Estados Unidos. En Japón, tremenda peleadora. ¿Qué tatuaje le hiciste a ella? Le hice los aros, los aros de las olimpiadas. Y sí, ¿no? Pues era una emoción de tatuar a una olímpica. La verdad, era un sueño. A mí me encantan. Aparte de que me gusta mucho el boxeo, me encantan las olimpiadas. Siempre estoy listo para ver las olimpiadas. Entonces, cuando vi que una latina, una jovencita, llegó a las olimpiadas, dije, no, no. Y que estaba aquí en Las Vegas, dije, no, cuando regrese, le voy a regalar ese tatuaje. Sí, que por cierto, muy bonito. Y más lo que representa ser un olímpico, ¿no? Sí, 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 otro nivel. Sí, también, este, por ahí ha estado Jesse Magdaleno, De Bon de la Olla, que es, ¿qué le hiciste? Un águila, ¿no? Una águila, sí, sí. Al Devin, al hijo del Oscar de la Olla. Pues el Chino Maidana. El último campeón que tatué era el Anthony Durrell, que es de Michigan, de Detroit. Muy buena onda. Acaba de tener un knockout espectacular. Y sí, ¿no? Pues la verdad, One Intro Tattoo Studio es la casa de los campeones aquí en Las Vegas. Sí, Anthony Durrell, ¿qué fue lo que le hiciste? Le hice una foto de él cuando peleó con David Benavides, que estaba todo sangriento. Dice que en esa pelea, la verdad, le ayudó mucho a sacar como ese guerrero de él, ese como perro acá con hambre. Y esa foto está todo sangriento y dice que esa foto le ayudó mucho con su carrera. Entonces, se lo tatué aquí en la pierna y sí. Sí, ganó por un knockout espectacular. Tremendo. En la cartelera de Canelo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, dijo que él quería pelear con Canelo porque, pues, él es excampeón y está ahí en la línea. Ajá. Y si no era con Canelo, iba a pensar ya en el retiro. Sí. Sí, pues yo digo que una pelea con Canelo sí estuviera buena. Claro, me gusta mucho Canelo y el Anthony Durrell, ahora que lo tatué, pues, es mi compa. Pero sí, ¿cómo se llama? El Canelo ahorita es la cara del boxeo y la verdad no veo a nadie ganándole a él. Sí, sí, es muy difícil. Viene muy fuerte, bien preparado y está en su momento. Sí. Sí, nos comentas que también tatuaste al Chino Maidana. Así es. Él regresa, él regresa a pelear, pelea con un YouTuber. De exhibición. De exhibición. Y este, por ahí, vamos a mirar qué trae el Chino Maidana. Yo siento que le va a meter las manos al YouTuber y escuché que Mayweather, sabes que también va a regresar, ¿no? Y él estaba pensando regresar. Ah, ¿no? Él estaba pensando regresar. Él puso ahí que cuál sería su regreso y tenía en la lista hacer una pelea con el Chino Maidana. Ah, poco, sí. Iba a ser algo... Porque el Chino se está preparando igual, Mayweather siempre está en condición. Como para el Chino Maidana, que se retiró después de pelear con Mayweather, iba a ser algo bueno para él, ¿no? Sí, 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 cómo no. Y el otro peleador como Jesse Magdaleno, que ahorita pues está en la 126 y acabamos de mirar una pelea de ese peso donde pelea Gary Russell Jr. contra Mark Maxallo. ¿Qué nos cuentas de cómo miraste tú a esa pelea y cómo miraste, cómo pierde el cetro o el reinado de tantos años Gary Russell? Pues la verdad lo perdió porque ya tiene dos años sin pelear, muy inactivo. Entonces, el Maxallo, aparte de que es inmigrante, es filipino, venía muy fuerte y con mucha hambre. Y pues la verdad ya era tiempo, ya era tiempo para otra era y hoy fue la noche de Maxallo. Sí, estuvimos mirando esa pelea y él entró muy fuerte, dominando desde el primer round, metiéndole buenas manos Maxallo. Y de repente no miramos como que tomara el control Gary Russell siendo el campeón, ¿no? Sí, sí, era... El Maxallo fue muy rápido. Era muy rápido y los golpes, los golpes que le estaba dando al cuerpo, le estaba afectando mucho al Gary Russell. Pero al último, pues, no noquearon al Gary Russell, entonces, pues, también le tenemos que dar el respeto a Gary Russell porque ya tenía muchos años de ser campeón. Pero hoy, el mejor peleador y la noche fue de Maxallo. Sí, como te digo que viene mucho boxeo este año, ya empezó fuerte, todavía falta que se hagan las peleas grandes como quién va a pelear, Tyson Fury, quién va a pelear con Canelo, Nao Jai Noe, el... Peleones. El... Toda esa clase de peleadores, ¿no? Cambosos todavía no tiene rival, o Machenko, pero viene la de Mario Barrios contra... contra Turman. ¿Cómo tú miras esa pelea y el regreso de Leo Santa Cruz? La verdad, esta pelea se me hace medio difícil. La verdad, no sé a quién se la doy. Por ejemplo, Keith Turman, pues, era muy bueno, pero también ya tiene muchos sin pelear. Su última pelea no se ve muy bien. Mario Barrios, pues, antes de pelear con Tank, la verdad, no sabía quién era, pero nos enseñó ahora quién era, pero a la misma vez, el Keith Turman, pues, estaba en un nivel por buen tiempo y luego, Jorge, digo, Leo Santa Cruz, él, no, pues, para mí, yo soy fanático de Leo Santa Cruz, siempre es un peleador muy, muy emocionante y... es su peso, está regresando, no está... no estaba regresando a las, ¿qué, 35 o qué va a pelear? No, va a pelear en... en el... en 130, me parece, y está pensando regresar en 126, pero... aparentemente es un rival a modo en su regreso y lo que vamos a esperar es cómo luce, ¿no, Leo Santa Cruz? Sí, sí, pues, la verdad, sí, Leo Santa Cruz no es alguien muy, muy grande de peso, entonces, si pelea 126, 130, se me hace que le va mejor. Sí, porque es muy delgadito, ¿no? Sí, 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 está delgado, pero está alto, tiene un alcance, pero, pues, ya un peso más grande, por eso le pasó lo que le pasó cuando peleó con Tim Davis. Sí, vamos a mirar qué es lo que sigue pasando en el boxeo, vamos a seguir mirando lo que tú haces, lo que vives con los boxeadores y con el boxeo, qué es lo que viene para este 2022 que está empezando de intro. de mí, la verdad, este año yo quiero crear más, quiero encontrarme más como artista y quiero hacer obras de arte que yo los vea en el futuro y diga, no, yo me acuerdo la pasión y el amor que le metí a esa pieza. Sí, vamos a estar ahí más al pendiente de lo que haces y ya sabes que esta es tu casa, estás invitado cuando gustes, te vamos a seguir molestando para hablar de boxeo y también que nos cuentes quién va, quién estás tatuando y cosas así, sabemos que vienen cosas buenas que la gente va a ir mirando con el paso del tiempo y vamos a estar ahí pendiente si nos puedes, si quieres mandarle un saludo a alguien o si nos puedes dar tus redes sociales y dónde estás ubicado. Sí, ¿cómo se llama? Pues me pueden encontrar en el Instagram arroba The One Intro es T-H-E-O-N-E-I-N-T-R-O y luego en el website de nosotros es donde hacemos citas o consultas ahí es oneintroempire.com lo digo otra vez oneintroempire.com y estamos aquí localizados en Las Vegas, Nevada y ahorita pues en el mejor canal del boxeo Boxeo LV Pues gracias por todo recuerden mi gente suscríbanse a Boxeo LV dejen sus comentarios regálenos un like sigan a The One Intro en sus plataformas y Boxeo LV el mejor canal de boxeo así es los invito a que se suscriban a Boxeo LV el mejor canal de boxeo